Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar por fase de grupos, el Sporting de Lisboa o el Sporting CP frente al eje a Varsovia de Polonia, en el José Albalade, el muy buen equipo de Lisboa va a recibir al equipo polaco el Sporting viene de ganarle 4 a 2 al Estoril, pero perdía 3 a 1 contra el Río Aave, un partido raro perdía con el Real Madrid que se lo dio en vuelta final 2 a 1 por Champions 3 a 0 le ganaba el Mora Irense y 2 a 1 le ganaba el Clásico al Porto por Liga el eje a Varsovia viene de perder 6 a 0 con el Dortmund por la Champions de la Liga Polaca no tenemos las estadísticas, pero bueno, lo pasaba, empataba 1 a 1 en Varsovia frente al Dunglac y 2 a 0 le ganaba de visita también en la Pre-Champion, también en la Pre-Champion 0 a 0 con el Trenzing en Varsovia y de visita le ganaba 1 a 0, es lo que pasó, lo pasó y bueno tiene 2 fases de Pre-Champion en el equipo polaco se enfrentaron en la Champions 2012, ganó el Sporting de local 1 a 0 en Lisboa y en Varsovia empataban 2 a 2 el 16 de febrero de 2012 Borussia Dortmund tiene 3, Real Madrid 3, Sporting y Legia Varsovia no tienen unidades el Sporting va a alistar al arquero Rui Patricio, la línea de fondo con Pereira Semedo, Coates y Jefferson, después Helson Martins, Adrienne Silva, William Carvalho y Joel Campbell y adelante Brian Ruiz y el Lobo Basdost el equipo de Varsovia va a ir con Malars como portero, Hilosek, Pasdan, Ceguinski y Berezinski línea de 4, 4-3-3, en los 3 del medio Mowlin, Odija, Aufoe, Jolo Dweck, Ladlin, Prisbovic y Kasiasvili más en la línea de 3 de adelante goleadores Cesar para el Sporting, un gol, no anotó goles el Legia Varsovia vemos triunfo del Sporting entre 2-0 a 3-0 vamos a ir por un 2-0 con el Lobo Basdost como el que más posibilidades tiene de marcar acá el porcentaje es un poco más alto, 60% para el triunfo del Sporting 30% para el empate y 10% para el equipo de Varsovia que no lo vemos con muchas posibilidades, por supuesto, de ganar, de empatar y menos de clasificar así que bueno, lo que tenemos nosotros, no se olviden, abajo está en la descripción para los Parlay combinadas se deben sumar a Instagram, solamente por ahí va, por Instagram abajo también está para el grupo de Facebook súmense al grupo de Facebook para conversar sobre fútbol charlar sobre ideas, de pronóstico más que nada y para hablar de fútbol, mejor dicho el Facebook personal mío se agregan ahí y ahí charlamos o me dan ideas, o bueno, hablamos de algún jugador, de lo que quieran charlar conmigo si quieren, ahí estamos nada más, un gran abrazo de gol para todos